Este señor es de la COPE. ¿Qué te parece? Namaste. Namaste. Hello, welcome. Pleased to meet you. Hello. Hi. ¿Qué tal? Hola. 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 ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el señor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, tenían que ir a reunirlo. Me voy a ir a reunirlo. ¿Qué tal? Ok. Ok, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¡Solo solo vos!